Son dos móviles consultorio y después una camioneta que la idea es que vaya a todas las estancias, más en la época invernal. Lo importante es que nosotros hoy tenemos dos móviles más para salir a la comunidad, para hacer todo el recorrido, recorrer la provincia con especialistas, como decíamos, hacer dentro de una red, porque los recursos en cuanto a las especialidades son muy pocos, pero no solo en nuestra provincia, en todo el país, porque al haberse especializado tanto la medicina, son poquitos en cada uno de los lugares. Entonces lo que necesitamos hacer es federalizar esto. ¿De qué manera? Con esto, lo más importante es detectar a tiempo. Si nosotros detectamos y después lo podemos derivar, es lo que decíamos, hacer la red de imágenes con todos estos consultorios móviles. Lo que tiene es que si yo detecto un cáncer de cuello de útero, hoy lo puedo resolver en Santa Cruz, porque lo puedo resolver en el Centro de Medicina Nuclear donde tenemos desde la quimioterapia hasta la radioterapia y esperemos que en breve, la semana que viene, viene desde la ARN, vienen a habilitar los equipos que queda el PET y el SPET para poder hacer acá y ahí cerraríamos todo lo que es el tratamiento de lo que es el cáncer en Santa Cruz. Entonces lo que decimos, detectar a tiempo con qué? Con estos móviles. Después, derivar al lugar adecuado, sobre todo para que no colapsen los hospitales de alta complejidad. Entonces vos lo que haces es detectar. Si puede ir a un complejidad 4 o 6, lo vas derivando. Entonces me parece que esta es la verdadera red y lo que falta unir a todos nuestros hospitales. Con lo que sea, nosotros vamos a salir a buscar a cada uno de los santacruceños. Así que en este caso, con estos móviles, la verdad que son hermosos, son la calidad y es lo que se merecen los santacruceños. Así que todos los días trabajando para eso. Hay mucho para mostrar y para mejorar también. Pero sí lo que demuestra esto es que estamos cada vez más cerca, cerca de la gente, más salud, más atenciones, más en cuanto a la baja de la mortalidad infantil. Todas estas acciones contribuyen a que esa baja de mortalidad infantil sea aún menor. Porque obviamente uno no se puede poner contento cuando uno dice todavía hay muertes que hay que evitar. Sobre todo cuando son las reducibles, las prevenibles. Así que todas estas herramientas de la atención primaria, del primer nivel, es lo que nosotros necesitamos fortalecer. Y por eso estos móviles y por eso la vacunación, los controles que estamos haciendo con los trailers en todas las localidades, que realmente, yo siempre insisto, cuando uno coloca una de estas herramientas en un lugar y la gente accede, quiere decir que nosotros la necesitamos.